El lunes 6 de diciembre Una ciudad llena de fantasmas de muchos colores Existe un maravilloso grupo que luchará contra el emo Los Ghost Force ¡Sí! Únete a ellos en las increíbles aventuras ¡Soy parte de los Ghost Force! Nueva serie Lunes 6 de diciembre, 2 de la tarde, en el 2021